¿Qué tal amigos? Gracias por visitar nuestro canal. Recuerden suscribirse, activar la campanita, comentar, darle like al video y compartir. Hoy les platicaré de una de las mujeres más fascinantes del cine hollywoodense, que triunfó gracias a su gran belleza. Les estoy hablando, por supuesto, de la inolvidable Marilyn Monroe, quien nació el 1 de junio de 1926 en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos. Su nombre de pila fue Norma Jeanne Mortensen. A temprana edad, Marilyn sintió la cruda realidad de la vida, debido a que su madre sufría trastornos mentales, por lo que llevó a la pequeña a una casa donde cuidaban bebés, pues no podía hacerse cargo de ella. Tiempo después, su mamá fue internada en un manicomio. Marilyn fue una niña triste y solitaria. A los 15 años de edad, fue asignada a una mujer que se hizo cargo de su custodia legal, con quien la bella rubia se fue a vivir. Fue en ese lugar que Marilyn sufrió de abuso sexual por parte de la pareja de ésta. De esa infamia, nace un hijo que fue dado en adopción a padres desconocidos para evitar la vergüenza a los mezquinos cuidadores. Y aunque Marilyn gritaba que no se llevaran a su hijo, nunca más volvió a verlo. Sus inicios en el cine fueron muy difíciles, pues la productora que la lanzó al estrellato le pagaba una miseria y la utilizaba más que nada para desnudos. La actriz soñaba con triunfar en Hollywood. En 1947 logró debutar en la meca del cine en la cinta Peligrosa Juventud, a la que le siguieron Las chicas del coro, Amor en conserva, Miedo en el alma y Los caballeros las prefieren rubias. Solo por mencionar algunas. Tuvo una corta pero fructífera carrera en la que realizó más de 30 cintas, siendo la última Alguien Tiene Que Ceder. De su vida amorosa se sabe que se casó a los 16 años con un jovencito llamado Jim Duggery, que era su vecino. Pero el matrimonio no prosperó, ya que la actriz era una mujer muy inestable. Aunado a ello, su también joven esposo se enlistó en el ejército, por lo que la dejaba mucho tiempo sola. Debido a ello, Marilyn le pidió que tuvieran un hijo, pero el soldado le dijo que tenía que esperar a su regreso, porque la patria era primero, y se fue a la batalla de la Segunda Guerra Mundial. Marilyn tenía un miedo atroz a la soledad, y resulta que en la ausencia de su esposo, comenzó a relacionarse sentimentalmente con hombres mayores, en los que intentaba encontrar la figura paterna que nunca tuvo. De hecho, durante una entrevista comentó que su carrera era maravillosa, pero que no le servía para currucarse en ella, cuando sentía todo el peso de la soledad en las largas noches de invierno. Su lista de romances incluye al afamado cantante Frank Sinatra, con el que vivió un tiempo, pero que más adelante se casó con la bailarina Julianne Proust, dejando a Marilyn destrozada. En 1954, Marilyn contrajo nupcias con Joe DiMaggio. Todo iba bien, por fin se sentía feliz y amada, pero Joe era extremadamente celoso y terminó la relación. Dos años después, se unió en matrimonio a Arthur Miller, el dramaturgo norteamericano más prestigioso de la farándula en esos tiempos, quien pronto se dio cuenta que era muy difícil ser esposo de una diva. La larga lista continuó con Robert Slazer, con el que sostuvo un romance que, pese a ser secreto, duró 10 años. En 1962, Marilyn se convirtió en amante del presidente estadounidense John F. Kennedy, quien luego de un tiempo decidió poner fin a la relación, sumiendo a la actriz en una severa depresión, que incluso se dice que fue el detonante para que Marilyn decidiera truncar su vida tomando una sobredosis de barbitúricos. No obstante, para muchos la muerte de Marilynne fue planeada desde las más altas esferas del poder, ya que la histrioniza sabía demasiado. Incluso corrió la versión de que el escenario mortuorio de su habitación fue creado a donde ella fue llevada ya sin vida. El 20 de febrero de 1962, Marilyn, quien tenía raíces mexicanas por parte de su madre, que nació en Piedras Negras, Coahuila, decidió visitar el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, donde conoció al joven cineasta mexicano José Bolaños, con el que vivió 10 días de felicidad y pasión. Durante ese tiempo, Marilyn dio una rueda de prensa en el Salón Tesoro del desaparecido Hotel Continental Hilton, donde el fotógrafo mexicano Antonio Caballero logró captar en un cruce de piernas de la diva una imagen que reveló que Marilynne no usaba ropa interior y que además no era rubia. La diapositiva dio la vuelta al mundo. El 4 de agosto de ese 1962, Marilyn llegó a su trágico final y hasta la fecha su muerte sigue siendo un enigma. Tristemente, la diva que fue considerada como un ícono del cine de oro de Hollywood siempre supo que no viviría mucho tiempo y pese a su fama, nunca logró ser feliz. Y bueno amigos, hasta aquí el relato de hoy. Como siempre, les reiteramos las gracias por el favor de su atención y los esperamos en un nuevo video. Hasta la próxima.